Se acaba la primera vuelta de la Liga. Lo hace con dos equipos muy disparados por arriba, Madrid y Barça, y uno muy lejos por abajo, el Elche. Duelo Real Madrid y Real Social. Y duelo gourmet, Modric contra Ollar Zaval. Luka ha jugado 745 partidos, ha marcado 86 goles y ha dado 108 asistencias. Ollar Zaval, 291 partidos, con 83 goles marcados y 50 asistencias. Son de verdad unos números que asustan. El que va camino de esas cifras es Gaby. Esta semana seguirá sumando en el Girón a Barça. De los sub-21 de la Liga, es el que más duelos defensivos disputa y el que más falta realiza. El Osasuna recibe al Atlético. El Cholo tiene cogida la medida a Yagoba Arrasate. 6 partidos, 6 victorias del argentino. Eso sí, se prevé un partido de pocos goles. Por algo son dos de los equipos que menos encajan. 16 tantos los rojiblancos y 17 los rojiblanos. Y por el descenso. Jornada de duelos directos. Cádiz-Mallorca, Sevilla-Elche y Almería-Español. ¿Quién le iba a decir al Sevilla que estaría así a estas alturas de temporada? Y una pregunta. ¿Gaby llegará a jugar tantos partidos como Modric en la Liga? Deja un comentario con tu predicción.